Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Bueno, ahora yo voy a preparar un coctel de origen español Es una sangría La verdad es que es uno de los cocteles más clásicos Y además ha sido muy bien aceptado aquí en México Se compone principalmente de vino tinto Y de jugo de cítricos En este caso vamos a utilizar jugo de limón Entonces bueno Nos manda saludos Nidia, Carolina, Augusto Muchas gracias por acompañarnos Vamos a empezar colocando Solo un par de hielos en nuestro vaso Y aquí tenemos jugo de limón Igualmente lo vamos a medir con nuestro yiger Augusto nos comenta que el fernet es muy consumido en Argentina Claro, también saludos a todos allá Tenemos nuestro jugo de limón Y vamos a poner jarabe Incluso realmente podríamos llegar a utilizar un jarabe Que saboricemos nosotros Con alguna especia No sé, tal vez pueda llevar incluso Alguna hierba como menta Bueno, saborizarlo con un poco de canela Realmente es una bebida muy versátil A la que le podemos dar un toque Pues cada quien como le guste Lo que comentas es interesante Hay algunas variantes de la sangría Que utilizan brandy Incluso sidra También hay que tener cuidado Cuando cambiamos un ingrediente Que el nombre Vaya, ya no es el clásico Es como si ustedes hicieran una margarita Y no le pusieran tequila Pues ya no se llama margarita Entonces, cuidado con eso Aquí lo que está haciendo es Verter agua mineral Va a ser hasta tres cuartos De la capacidad de nuestro vaso Para que podamos rellenar con el vino tinto Y con ayuda de nuestra bailarina Vamos a ir mezclando ¿Nos puedes platicar un poco De esta herramienta Isaac? Claro Si se fijan la forma y la longitud De esta cuchara es muy importante Le permite al chef mezclar En este tipo de vasos altos Además, el espiral ayuda A mezclar sin mover demasiado Sobre todo cuando tenemos bebidas carbonatadas Ya lo último que queda Para preparar nuestra bebida Es ir agregando el vino Debemos agregarlo con cuidado Para evitar que se nos vaya A juntar la mezcla El chef nos manda saludos A Augusto desde Venezuela Jack, María, Ana desde Puebla Mariana, Verónica Y nos pregunta también Alejandra Altamirano ¿Qué es el Fernet? Pues bueno El Fernet es un licor Que tiene una infusión de hierbas Distintas especias aromáticas También, algunas cortezas Lo que lo hace ligeramente amargo Entonces, es muy importante Cuando preparemos nuestra sangría Al momento de poner el popote Que lo hagamos con mucho cuidado Para no perder esta separación De las densidades Que es lo que le da La presentación característica Del cóctel Excelente Pues ¿Qué te parece Si los probamos? Claro que sí Te paso de este lado La sangría Gracias A ver qué tal La mano del chef ¿Recomiendas mezclarlo Para probarlo? Sí, recomiendo ya Una vez que Bueno, que ya vemos Cómo queda el El trabajo de la presentación Sí podemos mezclarlo Sobre todo para Para que podamos apreciar Los dos sabores Del cítrico Y del jugo Y del vino tinto Perfecto ¿Qué te pareció el terremoto? La verdad Es una idea muy interesante Te soy sincero Nunca la había probado Por esa combinación Con la piña y el vino La verdad Puede hacer un muy buen Maridaje Por las notas Frutales Que tiene el mismo vino Y además El añadir el fernet Ese toque ligeramente amargo La verdad Hace que resalte Mucho los sabores Además Hay que tener cuidado Con este Este cóctel El nombre Proviene De los efectos Que tiene En Pues en la persona Que lo consume Parece como si estuvieras En un terremoto Sí, pero incluso Al ser tan ligero Realmente no sientes El alcohol Entonces pues Una vez así Puedes estar pidiendo Dos, tres, cuatro Y bueno Ya no me imagino Cómo Termina Sí Como un dato curioso Si tú pides En un restaurante El segundo cóctel Se llama réplica Y es ligeramente Más pequeño Nos manda saludos ¿Quieres decir los saludos chef? Claro Sí tenemos saludos De José Fonseca De Pati Villegas De Emi De Maciel De Bárbara Y de Ricardo Además Bueno Queremos Mencionarles Que las recetas Van a caer en el video Para que las puedan consultar Así que no se preocupen De ir anotando ingredientes O las cantidades Sino más bien De ir aprendiendo Las técnicas Que nos va a estar mostrando Isaac Excelente Pues pasamos ahora A el vino espumoso En este caso Vamos a utilizar Un Prosecco Y el primer cóctel Perdón Que vamos a utilizar Es un Kir Este cóctel proviene De Blanc Casis Que es una preparación A base De crema de casis O licor de casis Y vino blanco Nosotros vamos a preparar Un Kir Que lleva En lugar de vino blanco Vino espumoso Y si ustedes tienen Champaña Entonces prepararíamos Un Kir Royal Excelente La preparación Toma el nombre En homenaje A un alcalde De la ciudad de Dijon En Francia Félix Kir Realmente no lo inventa él Sino únicamente Su homenaje Incluso para promover El consumo De este tipo de vinos En Pues en la región ¿No? Sí creo que incluso Bueno ahí en Dijon Es me parece Que donde se produce Una de las mejores Cremas de casis ¿No? Así es Tenemos también Distintos tipos En relación A los licores Y obviamente Los de origen Generalmente Son los mejores Ok Vamos a empezar Entonces Si quieres decir Algún saludo Martín Nos comenta Siempre innovando En GI Muchas gracias Martín Por tu comentario Y tenemos una pregunta De Guillermo García ¿Qué tan alto Debe quedar El vino tinto En la sangría? Pues es importante Si ustedes se fijaron Que Llene Casi la totalidad Del vaso Operativamente Se recomienda Dejar Un poco Del vaso Porque únicamente En el traslado Se puede Provocar un accidente Pero también hay que Procurar Llenar Hasta el tope Los cocteles Simplemente porque La gente Está pagando por ellos Entonces hay que Servir la cantidad Adecuada Pues si te parece Empezamos Con este Kir La verdad es que Es muy sencillo Pero no por eso Pierde Pues bueno Su elegancia ¿No? Tenemos Vamos a empezar Con el licor De casis Lo vamos a medir Pero ustedes Van a Vaya Tener la La cantidad Necesaria De acuerdo A su gusto Yo lo voy a poner Solamente un poco ¿Le va a aportar sabor O solo nos va A pintar la bebida? Le va a aportar Claro sabor Le va a aportar Un poco de dulzor Y además El color Que también Llega a ser atractivo Es parte del atractivo Tenemos saludos De Fabiola Desde Costa Rica Igual que Ángel Herrera Y tenemos Aquí en México Saludos de Iván Desde Cancún Muchas gracias Iván Saludos Y bueno Vamos a terminar El cóctel Con este vino espumoso Hay que tener cuidado Con la burbuja La característica De estos cócteles Es la frescura Que nos aporta En este caso El espumoso Como les decía Casi hasta arriba Y vamos a terminar Con una cereza Al fondo de la copa Listo Con esto entonces Terminamos Nuestro Kir Excelente Como mencionas Es un trago La verdad Muy sencillo Pero bueno No creo que no Por eso Debe ser menos Rico el trago Ahorita lo vas a probar Y tu me dices Claro que si Bueno ahora Es mi turno Te voy a hacer una propuesta Con vino espumoso Voy a preparar Un black velvet Este es un trago De origen inglés Surge a la muerte De 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 Rey Alberto Y lo que le caracteriza Es que se prepara Con cerveza Oscura Y con vino Espumoso Muchas gracias Es importante Que tengamos una copa Escarchada La dejamos nosotros Toda la noche En el congelador Para que tuviera Bueno esta Ligera capa de hielo Que lo necesitamos Para que nos aporte También la textura Que le da el nombre A este trago Claro Nos manda saludos Jonathan Jonathan López Aurora Desde Japón Muchas gracias Sage Ángel Desde Chile Ángel Por favor Dinos que también Preparamos el terremoto César Desde Ciudad Victoria María María Eugenia Y Shazia Muchas gracias Por vernos Entonces Aquí vamos a poner Aproximadamente La mitad de la copa Con la cerveza Puede ser un poco más Un poco menos Ya depende Del gusto De cada quien Ok Y vamos a rellenar Con nuestro vino espumoso Teniendo cuidado Como mencionaste De no perder las burbujas Exactamente Ustedes con la práctica Van a lograr Este tipo de De combinaciones Este tipo de técnicas No se preocupen Si la primera vez No les queda bien Hay que repetirlo El secreto de esto Es la repetición Un poco más Y en este caso Vamos a decorar Nuestro cóctel Con una uva Que también dejamos Toda la noche Congelando Es una uva roja Los invitamos A que compartan El video También Puede haber Algunos de sus compañeros De sus amigos Que les guste La coctelería Y esto les va a servir Para sus fiestas Para que consientan A sus invitados Si, sobre todo Que puedan presentar Algo novedoso Que realmente Hay algunos cocteles Por ejemplo En el caso del terremoto Que no son muy conocidos Aquí en México Entonces Puede ser una Una buena carta Que saquemos sorpresa Ahí en la fiesta Claro Y bueno En el caso del Black Velvet Hay una Variante Que se llama Gold Velvet Reemplazamos únicamente La cerveza Obscura Por una clara Y también Les recomiendo Que hagan pruebas Que utilicen Distintos estilos De cerveza Yo por ejemplo El Gold Velvet Me gusta Con una cerveza Bison De trigo Le da un sabor Muy especial Ok Bueno Vamos a probarlos Y si quieres Decir algunos saludos Que nos están llegando Si, antes de que probemos Tenemos saludos De Berta Desde Sairas, California De Elizabeth Desde Ensenada Y de Ana Mendoza Desde Florida Realmente hoy si tenemos Audiencia Pues de muchos lados No solo aquí de México Tenemos audiencia Global Ahora si Claro Es un gusto Muchas gracias Vamos a contestar Esta pregunta Que me parece bien interesante Si quieres Mientras prueba El cóctel Nos dice Alicia Que como se escarcha La copa Pues bueno Hay que tener cuidado Con el término La terminología Es importante Escarchar Es como nos comentó El chef Llevar a congelación Para formar Esta ligera capa De escarcha De escarcha En la cristalería Se utiliza Erróneamente Cuando ponemos Sal O azúcar O algún tipo De polvo En los bordes De la cristalería Esto se llama Incrustar Para que también Para que también Utilicen los términos Adecuados Además esta Bueno esta Incrustación Sirve más que nada Como una Garnitura En el caso De la escarcha Pues si De escarchar Nuestro cristalería Si es necesario Para que se mantenga Frío el trago Y para que Proporciona en este caso Una textura Pero realmente Cuando incrustamos Solamente Es mera decoración Una garnitura Claro si Es también Dependiendo De sus propuestas Y lo que quieran Lograr con el sabor Y con la textura De sus incrustados Y de sus garnituras Que te pareció Me pareció Muy rico La verdad Digo Es una combinación Interesante Porque el vino Espumoso Que estamos utilizando Es ligeramente seco Entonces ese dulzor Se lo va a aportar El casis Realmente Pues a mi gusto Yo creo que le hubiera puesto Un poquito más de casis Pero como mencionas Ya realmente Cada quien lo puede ir variando Dependiendo como le guste Exactamente Yo por ejemplo Me gustan las bebidas Más secas No tan dulces Y este Black Velvet Estuvo perfecto La cerveza aporta Ese amargor Ligeras notas Tostadas Como de malta Y la frescura Del vino espumoso Que como dices No es totalmente seco Aporta algo Nos manda saludos Jack Desde New York Víctor Desde Ecuador Sin Desde Guerrero Gaby Desde Cancún Moniquilla Desde Mazatlán Daniel Nieto También Muchas gracias A todos Por acompañarnos Y sobre todo Por compartir Este tiempo Con nosotros Claro que sí Además tenemos Una pregunta De Donacate ¿Se puede usar Cualquier fruta? ¿O cuál recomiendan Si no es uva? No No es necesariamente Uva La preparación clásica Es con una uva Pero tú puedes usar Incluso Naranja Por ejemplo Una garnitura De un twist De naranja También está utilizada Las garnituras Tienen que ir De acuerdo al cóctel No sé si estás De acuerdo No podemos utilizar Una garnitura Que no tenga Nada que ver En sabores Y texturas Con nuestro cóctel Incluso Lo que estabas comentando De bueno Ya ir jugando Con los sabores De la cerveza Con los diferentes Tipos de vino Incluso Podemos mayor Con otros tipos De fruta Tal vez Si ocupamos Un vino Que tiene Notas No sé Muy De frutas tropicales Ocupar Tal vez Piña Ocupar Maracuyá Ocupar Lichio Y ir variando Con los sabores Exactamente Ya depende De su innovación Y su creatividad Bueno pues vamos A continuar Y tenemos Ahora un vino Fortificado Que es de mi estilo De mis estilos De vino favoritos Vamos a trabajar Con un jerez En este caso Un fino Y el primer cóctel Que vamos a preparar Se llama Rebujito Este cóctel También es muy Utilizado en España Sobre todo En Andalucía En las fiestas En la semana Del Jerez Se promociona mucho Incluso en México Ya llegó Es uno de mis Cócteles favoritos Espero que les guste Y bueno Vamos a empezar Con la preparación Mientras Bueno tú vas preparando Te voy a hablar un poco Más de los saludos Que tenemos Tenemos saludos De Maye De Angélica Desde Guerrero Lorena Desde Veracruz Y Alex Ram Desde Reforma 155 Mira realmente Nos están viendo Aquí muy cerca De nuestras instalaciones Y además Bueno tenemos un comentario De Flor Ojalá puedan transmitir Alguna clase De organización De eventos Y de hecho Te comento Que si Va próximamente Vamos a tener Una clase Con la chef Daniela Cañas Que ella es La encargada Y la experta Sobre todo En este tema De la organización De la organización De eventos Así es Muy interesante Además Bueno entonces Tenemos un vaso Pequeño Tipo Old Fashion Lo que hice fue Agregar dos cubos De hielo Vamos a continuar Con unas hojas De hierbabuena A mí me gusta A mí me gusta Romperlas Únicamente a la mitad De ambas bebidas En este caso Vamos a hacer Un tercio Tenemos una pregunta Luis Zárate ¿Cómo puedo tomar La clase de vinos? Qué bueno que nos preguntas Tenemos un programa Especializado En vinos Donde vas a ver Todos estos temas Historia Elaboración Maridaje Servicio Te recomendamos Que sigas A Gastronómica Internacional Al final Vamos a decir Nuestras redes sociales Y también Para que estén Al pendiente De todo lo que estamos Haciendo Tenemos el Jerez Y terminamos Con un refresco De limón De Lima Y como les comentaba Vamos a rellenar Los dos tercios Restantes Del vaso Ok Bueno Perdón que te interrumpan Nos querías platicar También un poco De qué es un vino Fortificado Para todas aquellas personas Que realmente No están muy en el tema Claro Es una pregunta Compleja Pero también Muy interesante Un vino fortificado Básicamente es Una base De un vino tranquilo Al que se le agrega Alcohol vínico De la misma fuente De uva Se fortifica O se encabeza Este es el término Que le da el nombre Al agregarle El alcohol Lo que hace es Elevar su graduación Alcohólica También mejorar Su potencial de guarda Pero aportarle Sabores Texturas En este caso El Jerez Es un vino Fortificado Que tiene Una elaboración Muy especial Una crianza Biológica Que se lleva a cabo Por acción De levaduras En la región Es un vino Es un vino Que tiene denominación De origen Bien bien interesante Nos manda saludos Erika Desde Phoenix Y también Tenemos una pregunta Tenemos una pregunta De Carolina Alarcón Y Augusto ¿Algún coctel Con ron O ardiente? Claro Seguramente son De Colombia O por allá Incluso del Caribe Pues mira Yo te podría decir Que en México Los cocteles clásicos Con ron Desde un bull Las cubas clásicas Variaciones No sé qué O algún otro Que nos comentes Pues incluso podría ser El mojito Que también es un Coctel muy clásico Que se elabora con ron Y la verdad Muy refrescante Para este Porque estamos Con un poco de calor Suele quedar Bastante bien En las fiestas En las reuniones Claro Y estoy terminando Ya para finalizar Este coctel Con una ramita De hierbabuena Únicamente para decorar Ok Y pues bueno Con esto terminamos El rebujito Perfecto Entonces bueno ¿Qué te parece Si ya te hago Yo mi última propuesta Con este vino Con este jerez Yo voy a preparar Bueno tú ya nos llevaste A España con este trago Nosotros vamos a ir Un poquito más lejos Vamos a ir a Japón Este es un trago Que se origina En Yokohama Y el nombre Es bambú Se compone Básicamente De dos ingredientes El jerez fino Y un vermouth Que tiene que ser seco De igual manera Tenemos nuestra copa Escarchada Y además Para este trago Vamos a utilizar Una herramienta Que hasta ahorita No la habíamos mencionado Que es el shaker Muy utilizado En la coctelería Nos manda Chef saludos Cari desde Michoacán Muchas gracias Cari Quiero que tomen Atención Al uso Del shaker O de la coctelera El uso No solamente Es para enfriar También es para mezclar Pero lo más importante Es mezclar De una forma tal Que no se diluya Mucho el hielo Y para eso Hay varias técnicas El chef El chef Nos va a mostrar Con la que se siente Más cómodo Pero que tomen atención Sí, que además Es importante Lo que mencionas De no diluir Mucho el hielo Porque al final Lo que queremos Servir es el El trago Y no tanto El agua Que va a ir soltando Así es Entonces bueno Aquí estoy poniendo Un poco de nuestro Vermouth De hecho también Esta es una bebida Muy consumida En España No sé si Si hayas visto Como algún cóctel Que se prepara Parte de este Con el vermouth Pues simplemente Tenemos a quien diría Que es el rey De la coctelería Los martinis Utilizamos vermouth Ginebra Pero pues bueno Es uno de los cocteles Más clásicos Aquí igual Partes Como les mencioné Partes iguales De nuestro Jerez Nos pregunta Flor Que si impartimos Cursos de coctelería No impartimos Tenemos un curso como tal Pero dentro del programa Especializado en vinos Existe un módulo Específico de coctelería En donde vemos Todas estas técnicas Más preparaciones Y realmente Lo que necesitas Como bases Para esta rama Lo que estoy haciendo Ahorita Isaac Es añadir Ralladora de naranja Es importante Que lo hagamos Al momento Y adentro De nuestro shaker Para que todos Los aceites esenciales Que nos van a dar El aroma Queden aquí Y se mezclen Con nuestra bebida Entonces Cerramos el shaker Bien Hay que verificar Que no quede suelta La tapa Si no se nos va Desparramar Todo el trago Y empezamos A disfrutar Entonces como les comentaba La técnica Es solamente Movimientos Vigorosos Pero lo suficiente Para enfriar Sin que se diluya Nos pregunta Franky Que si la cantidad De hielo Depende del licor Que se utiliza Realmente la cantidad De hielo Depende Del tamaño De tus hielos Del tamaño Del shaker Lo que quieres Es mezclar De buena forma Si tenemos Mucho hielo No se va a mezclar También Y vamos a terminar Nuestro cóctel Con la garnitura Clásica Que es Una aceituna Con un twist De limón Perfecto La alternativa Para el shaker Si se fijan El cóctel Cuando hacemos Un cóctel Digamos Como batido Es que tiene Ligeramente opaco Por lo que El hielo se rompe Y deja Digamos Como residuos Si ustedes quisieran Una preparación Transparente Lo único que hacemos Es con la bailarina Enfriar un poco Y vamos a tener Ese resultado Que es muy clásica Esa forma de preparar Sobre todo El martini seco Por ejemplo Que realmente Queremos que se vea Totalmente transparente Pero bueno Queremos que esté frío Y además Ahí utilizamos Una herramienta Que es la oruga ¿No es que nos puedes Platicar de esta herramienta? Claro Si ustedes tienen En casa Un kit de coctelería Con un shaker Un jiger Viene con una oruga Lo que dice el chef Es una especie De colador Que tiene un espiral En los extremos Y un mango Y cuando Destapamos el shaker Se pone encima Y vertemos Ahora si La preparación Lo que hace Es Las veces De un colador También el espiral Se utiliza Para batir Algunas preparaciones Pero principalmente Para Para colar Excelente ¿Te parece Si los probamos chef? Claro que sí Nos manda saludos Juan Carlos Irani también Irani es una Es una alumna Mía también Sobresaliente En su curso Muchas gracias Irul también Nos manda saludos ¿Qué te parece? Pues mira Siendo diciendo La verdad El jerez No es de mis Vinos favoritos Sin embargo Se me hace Muy rico Este coctel Sobre todo Muy refrescante Y me gusta Que se sienten Unas ligeras notas Como a nueces Como a frutos secos La verdad Queda Bastante bien Con la hierbabuena Que le pusiste Exactamente Lo que dices Es el objetivo De las redes sociales En la pandemia Con motivo De la pandemia Con motivo de la temporada Próximamente Estarán En todos los viñedos De la región Estas celebraciones Vamos a tener Vamos a tener contenidos Y no solo De la familia Beberlos Para hacer Maridaje O para cocinar En mi caso Exactamente Entonces Me gustaría Que se fueran Con esta idea De que los vinos Perfectamente Se pueden utilizar Para cocteles Que tipo de vino El que ustedes quieran Yo si les recomendaría Que utilizáramos Vinos de una calidad Estándar ¿Por qué? Porque generalmente Los vinos Si aportan Algún tipo de sabor Pero si tenemos El vino muy caro, de muy buena calidad que está pensado para guardarse realmente no va a aportar esas características al cóctel, pero si va a perderlas el vino que por si solo tendría que ser mucho mejor pues bueno, por nuestra parte es todo muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la siguiente transmisión hasta luego un saludo